Vamos a probar un equipo bastante curioso de Pablo, que me lo acaba de recomendar Uff, uff, uff Vamos a ver qué tal, está difícil la verdad Está difícil la verdad, me apetece... me apetece usar ese... ese podón, jipodón o como se pronuncie Me apetece bastante usarlo, es un Pokémon que siempre me ha gustado Pero en Pokémon GO como que no acabas de ser muy útil, ¿vale? Así que vamos a ver Toxicroakon, vale, hemos empezado muy bien, hemos empezado tan bien que seguro que la lío Es que claro, él me gana básicos también, ¿eh? Buah, es muy complicado, ¿eh? Jugar el hipodón, tarda mucho en cargar, tío Tarda mucho en farmear, ¿eh? Uff ¡Mafioso, pero bueno! ¿Qué hacías hasta ahora? ¿Qué hacías? ¿Qué hacías tú hasta ahora? ¿Qué hacías tú hasta ahora todavía en directo? Me hace de loco, ¿cuántos ratos he estado hoy? Oye, bienvenidos todos los del canal de Mafi, estamos aquí jugando a Pokémon GO ¿Qué estabais haciendo? ¿No estaríais echando un lolete ahí sin mí? Muy mal, ¿eh? Echar un lol sin mí, está feo, ¿eh? Está feo, estabas echando un lol sin mí, ¿eh? ¿Cómo estás? Estás bien normal, tío Estábamos jugando a lol, ahí estáis jugando sin mí a lol, muy feo, ¿eh? Seguro que no habéis ganado sin mí ¿Qué le vamos a hacer? Ojalá, ojalá os lo hayáis pasado bien Con el henshin, con el lol Yo estoy aquí haciendo mi último set de GO Battle Me acaban de recomendar un equipo con este señor de aquí Que gastando dos escudos hemos ganado al Froslass Ni tan mal Ni tan mal, la verdad Y bueno, está curioso Está curioso este equipo, vamos a ver si conseguimos ganar con él De momento, el primer combate me está pareciendo bastante divertido Y para los que vengáis del canal de Mafi Quizás algunos me conocéis Porque, pues, grabó un vídeo enseñando mi cuenta de henshin Y hablando de henshin Yo hago directos a veces de henshin Pero lo hago antes de Mafi Lo hago a mediodía de España Y a las dos de mediodía ¿Vale? Así que, bueno, si os interesa el henshin Que imagino que sí Y queréis ver a un noob jugando Pues me podéis ver por ahí Antes de que Mafi llegue a directo Si estáis ahí antes por ahí Pues podéis chequearlo un ratito, ¿vale? Vamos a ver que me tira Vamos a ver que me tira En principio me va a spamear golpe cuerpos En principio, ahí está el golpe cuerpo Y la he liado Vale, no pasa nada Pero puedo cambiar Puedo cambiar Y deberíamos ganar esto Mi cambio es bastante bueno Porque tengo Toxicroa contra su Bastidon Vale, está bien, no pasa nada Aunque él lo ha hecho muy bien O sea, contra el Probopass, perdón ¿Tiene algo para matarme? Quizás podría habermelo farmeado No lo sé Prefiero ir con todo, ¿eh? Me apetece más que ir con todo Tirarle el bomba fango Vale, ha gastado escudo Bien Claro, tiene el ataque de acero, creo, ¿eh? No lo sé Vamos a verlo Perdonad por no poder estar Un poquito más atento a la raid Pero me habéis pillado mitad de un combate Y tampoco os plan de perder el combate Cuidado que me la lía el brother Cuidado Me va a farmear de un básico ahora No Ganamos Vamos Bien, bien Primer combate con este equipo Con este curioso hipodón Con el abomasnum Que no lo había usado todavía En la copa sino Y primera victoria Vale, bien Bien Empezamos bien Me está gustando tu equipo, Pablo Me está gustando tu equipo Por cierto, muchas gracias por todos los follows también De los que habéis venido De mafi Bienvenidísimos todos Y bueno Primer combate de la ronda Son 5 Y hay que ver si ganamos 3 Cuando ganas 3 de 5 Pues sumas puntos en positivo Si pierdes Más de los que ganas Si pierdes 3 Y solo ganas 2 Pues perderías puntos ¿Vale? Sería como En cualquier juego que hay ranking, ¿no? Pues tiene subidas y bajadas Vale, empezamos otra vez bien Empezamos otra vez bastante bien Contra ese Drapion ¿Me vas a hacer cambiazo? De momento no Em... No tiene nada para matar Me tiene aquacol Y tiene triturar No voy a escudar Me tiene un triturar Que me quita A poquito Vale, de momento no cambia Pensaba que me cambiaría La verdad Por eso estaba atento Sin tirarle el cargado Y bueno Ya sabéis que Con el bomba fango Lo reventamos No lo escuda Bien Me saca Sarandriflum Buah, lo que va a doler Eso tú ¡Uh, uh! El Galate ¿Cómo juegas el Galate? Madre mía Lo que ha pegado el confusión No voy a cambiar Prefiero tener el cambio Asegurado yo Se come el bomba fango Vale Vale, 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 vale Es mejor el Abomasnow Pero los dos son malos Realmente los dos me van mal Contra el Galate Porque Al Abomasnow Me lo gana con el ataque de... De roca O sea, de lucha, perdón Y al Lipodon Me lo gana con el hoja aguda Creo que me va a baitear Con un hoja aguda Pero tengo que escudar Por si acaso es una bocajarro Mira, es una bocajarro Lo va a cambiar probablemente Lo cambió Lo cambió Y tenemos problemas Problemas serios Porque ¿Qué hago aquí? ¿Le cambio? ¿Me va a farmear? Si cambio, eh Me va a farmear Si cambio Bueno, si te comes eso A lo mejor sí que te puedo farmear Si te comes eso A lo mejor sí que te farmeo Básicos, bro Sinceramente Si te comes eso A lo mejor te farmeo ¿Tienes dos cargados? Bueno Mátame Me guardo el escudo Para el Abomasnow Quiero ganar con el Abomasnow A básicos Quiero ganar con el Abomasnow A básicos Literal a básicos, eh Porque tiene muchos escudos Le voy a ganar a básicos Te gano a básicos, bro Te gano a básicos Y te rindes Bien Ha cometido un error grande El rival Y es no escudar con Galate En la primera vez Y ha perdido sin escudos Amigos Para los que jugáis Pokémon GO PvP En los nuevos Escudar Más vale escudar de más Que escudar de menos, ¿vale? Mejor escudar de más Que escudar de menos Si no Pueden pasaros estas cositas Si no pueden pasaros estas cositas Ay Me he perdido una batalla entera Mi internet va mal Pues el mío no será, eh ¿Lo estás usando con colmillo rayo? No Con colmillo fuego Colmillo fuego para acero Y para hielos Que contra hielos La verdad es que nos ha ido muy bien Contra el Frostlass Con dos escudos le ganas Y luego tienes cargado Me acaba de sacar Un Trimplad Supongo que es buena jugada Por el hecho de que no es No es acero, ¿no? Supongo que como no es acero Está bien Curioso, eh La primera vez que me lo sacan Mola Me gusta que me saquen algo nuevo Eh, ¿qué ataque tendrá? Aparte de ataque de agua Vale, ha escudado Bastante guay que escuden bomba fango ¿Qué ataques tienes, compañero? Me tirará un rayo burbuja ¿Será un rayo burbuja? Viento y hielo Vale, sabía yo que tenía algo que te bajaba el ataque Ya sabía yo que tenía algo que te bajaba el ataque Era mejor escudar Pero él ha gastado un escudo Quiero ver si gasta dos O si le consigo ganar sin escudo Porque creo que puedo ganarle Ahí está Vale, si escudo debería ganarle a básicos Creo que ese escudo le gano a básicos A pesar de que me baja el ataque dos veces Viento y hielo ¿Tiene viento y hielo y qué más? Está guapo, en verdad, eh Está, está Está molesto Está bastante molesto Vale Vale, ¿qué tengo yo para ti? Eh, la bomba sonoma, evidentemente Eh, la bomba sonoma, evidentemente Vale, vale Eh, lo malo aquí es no tener el tierra viva, eh No tenemos el tierra viva No me lo puedo creer No tenemos tierra viva, tío No tenemos tierra viva Vaya liada Vaya liada, amigos Oh, shit Vaya liadita Vale, vamos a baitear Que tenemos tierra viva Gasta escudo, eh Gasta escudo Es un tierra viva Escúdalo Es un tierra viva Escúdalo Vaya liada Es mejor quitarle el golpe cuerpo, eh Y spamear metero bolas, yo creo, eh Ay, Dios mío ¡No! 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 Se lió Se lió Se lió Se lió Se lió Vale, le voy a poner tierra viva, eh Le voy a poner tierra viva en lugar de golpe cuerpo Porque el metero bola lo cargas igual de rápido Y para spamear ¡Vale, escudado! ¡Let's go! Gracias Gracias por escudar, bro Gracias por escudar, amigo Era necesario ¡Oh, shit! Quizás ganamos gracias a ese escudito de regalo, eh A lo mejor ganamos Con ese escudito de free Que acaba de tirar el amigo ¡Vámonos! ¡Ja, ja! Vale, vale, vale Está bien, está bien Está bien, está bien ¡Cómo le hemos engañado, eh! ¡Cómo le hemos engañado! Tierra viva Y aquí hay que tirar otro metero bola Y cruzar los dedos para matarlo O sea, energía y bola, perdón ¿Lo matan el metero... El energía y bola o no? Dime que sí Dime que sí, por favor Creo que lo deja tocadísimo, eh Creo que lo deja tocado A lo mejor no lo mata Vamos, a bobas no Tú puedes A bobas no Confiamos en ti ¡No! Lo ha dejado muy tocada Pero no lo mata Un metero bola Un metero bola Básicos Lo que sea Lo que sea Tú puedes ¡Uy, qué justo! ¡Uy, qué justito, eh! ¡Uy, qué justito, chaval! Se gana Se gana Se gana Se ha vuelto a ganar ¡Oh, shit! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Mi corazón a mil por hora Otra vez Mi corazón a mil por hora De nuevo Vale, le ponemos tierra viva ¿Verdad? Somos conscientes De que es mejor ponerle tierra viva ¿No? Yo creo que sí, eh Yo creo que es mejor El tierra viva, eh Yo creo que por si acaso Aunque... Porque si no llega a escudar Si no llega a escudarlo Se nos liaba, eh Ah, que también tiene roca afilada What? Vale Terremoto No, quiero tierra viva Ahora no me lo vas a dar Ahora no me lo vas a dar Ahora no me va a dar el ataque Que quiero Ahora me va a hacer gastar Emites hasta mañana Vale, tierra viva Gracias Vale, lo dejamos así Vale, vamos 2-0 ¿Vamos? ¡Vamos 3-0! ¡Vamos 3-0 con este team! ¡Vamos 3-0 con este team! Ok Ok Vale Vale Y vamos 3-0 con el golpe cuerpo, eh Y ahora le estamos poniendo tierra viva Golpe cuerpo, tierra viva No, 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 no Es necesario el ataque de roca Para los... Para los froslas Para driflooms No, no, no El roca es más... Es más importante el metrobola así de roca, eh Es bastante importante El golpe cuerpo realmente no hay nadie Al que le hagas mucho daño Porque al toxicroak Le puedes meter un tierra viva O le puedes meter incluso el metrobola No pasa nada Vale, está buscando counter, eh Buscando counter Buscando counter Cuidado, eh Cuidado ¿Qué pasará contra un gastrodon? Ya, contra un gastrodon Estaremos un poco en la F Pero le podremos tirar tierra viva Al menos ese staff Está buscando counter Le está costando encontrarlo Tranquilos Es el algoritmo Lo va a encontrar Lo va a encontrar Está en proceso Lo encontró Lo encontró Lo encontró Vamos allá Counter encontrado Oh, de momento no, eh De momento no Me está sorprendiendo esto Me está sorprendiendo esto Vale Vale, me está sor... Eh, lo tira el antes que yo ¿Tiene más ataque? El Driflum que yo ¿Me va a tirar un viento y hielo? ¿El cerdo? No, es un bola sombra Guay Guay Empezamos bien ¿Podemos hacer un 4-0 con este team? Nah, si este team se hace un 5-0 Yo no entiendo nada, eh Si hacemos un 5-0 Con un hipodown Yo lo flipo, eh Vale, un vasiquito Dos vasiquitos Tres vasiquitos Y para tu casa Vale, es impresionante Lo bien que hemos empezado Es impresionante Lo bien que hemos empezado Me voy a sacar un lucha, ¿no? Un Toxicroak ¿Qué me sacas? ¿Me vas a enseñar tu última baza? ¿O me sacas el Empoleon? Porque el Empoleon me parece bien Y nos enseña el Empoleon Vale, me parece bien Me parece bien que nos enseñe el Empoleon ¿Qué le quedará de últimas? ¿Qué le quedará de últimas? ¿Buen cambio? ¿Buen cambio? Vale A ver, me quiere ganar luego Haciéndome gastar los escudos ¿O cómo va esto? ¿Me da tiempo a farmear otro Energibola? Sí, es muy lento farmeando él, eh Es muy lento farmeando con el de esto Vale Pues le acabamos de destrozar un Gastrodon Bastante easy, eh Golpe cuerpo Deberíamos llegar sí o sí A esta Energibola Vale, el Empoleon tiene el cargado listo El Empoleon tiene el cargado listo Me farmea el Empoleon a básicos Con la vida que me queda Creo que no Nada, que gaste cargado, tío Que gaste cargado Que gaste cargado Ahí está, gástalo Gástalo, hombre Gástalo Gástalo, que para eso está Vale, ¿cuántos básicos lleva? ¿Cuántos básicos llevará? Lo tiro yo primero Vale, vamos muy bien, eh Tiene pinta de 4-0 Tiene pinta de 4-0 No me estoy creyendo No me estoy creyendo Todo esto, eh Y ahí está Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Qué bien que estamos yendo, eh Cuando no te sacan counters Qué gustazo da Eh, vamos 4-0 Vamos 4-0, eh Podemos hacer un 5-0 Con Hipodown Podemos hacer 5-0 Con Hipodown Estoy nervioso, estoy tenso Normalmente el juego siempre te dice No te voy a dejar hacer 5-0 Somos conscientes, ¿no? Que el juego siempre hace algo Para que no te hagas el 5-0 Todos lo sabemos Todos lo sabemos Lo que va a pasar Y lo está buscando Pero Bueno, quién sabe Quién sabe, amigos Quién sabe Es la magia del PvP Es la magia de jugar con el corazón Error No he encontrado counter Error No he encontrado suficiente counter Para tu team Con ese Hipodown Que está roto Vale, no pasa nada Vuelvelo a buscar Venga, va Te damos otra oportunidad Te damos otra oportunidad Búscalo Lo encontró Ahora sí, eh Ahora lo ha encontrado Vale, vamos a ver Vamos a ver Cuidado con las apariencias Que engañan, eh Cresselia Vale Bueno, counter encontrado Counter encontrado, amigos Counter encontrado Vale Vamos a ver Que me saca ahora Pero de momento Counter encontrado Ahí está Counter encontrado Muy bien Counter encontrado Muy bien Muy, muy, muy bien No pasa nada Ese Cresselia Se hace a todo mi equipo Pero estamos bien Pero estamos bien Todavía podemos hacer algo Cómo me está farmeando Tú, el Bastidon Cómo me está farmeando El Bastidon Qué a gusto se está quedando Madre mía Qué a gusto se está quedando Bueno, un poquito de Derrota Me parece Que vamos a tener aquí Me vas a farmear, ¿verdad? Pedazo de Guarro Ah, y pensaba que le daba Pensaba que lo podía tirar Vale Me va a meter Un Roca Filada O un Lanza Llamas Le puedo enseñar Voy a hacer una tontería Voy a hacer una locura Voy a sacar esto Voy a sacar esto A ver si se confunde A lo mejor lo confundimos A lo mejor lo confundimos Lanza Llamas ¿Me quita mucho? Nah, no demasiado Lo problema es que tengo que escudar Pero bueno, tenía que escudar Con Toxicroak también, ¿eh? Tenía que escudar Con Toxicroak también O no, no hace falta escudar Es que me va a ganar luego El Cresselia Si no, ¿no? Buah Buah, me está reventando, ¿eh? ¿Me lo farmeo o no me lo farmeo? Buah, qué arriesgado, tú ¿Qué me sacas, tío? Vale Buah, qué pena, ¿eh? Vale Quería cambiar Porque no me podía arriesgar A ver lo que tenía Porque si le tiro un ataque de roca Y me tiro un hierbalazo No me lo puedo creer Que le he escudado un hierbalazo Pero cómo soy así, tío Pero cómo le escudo un hierbalazo ¿Qué me pasa? Fuah, está complicado ganar esto, ¿eh? Está muy complicado Tío, me queda muy poca vida Tenía que haber escudado al menos una con el Con el hipodón, yo creo, ¿eh? Pero es que Es que está imposible Es que es mucho counter el que me ha hecho, tío Es mucho counter el que me ha hecho Era muy, muy, muy complicado ganar esto Es que no lo mato, ¿eh? No lo mato de un bombafango ni de lejos O sea, lo tiene ganadísimo Nada, lo tiene ganadísimo Sin posible hacer nada aquí Sin posible hacer nada, gente Se intentó Se intentó Se intentó Y me tira otro cargado Bueno, ahí está la magia de Niantic Para que no te hagas un 5-0, ¿eh? Ahí está la magia de Niantic Para que no nos podamos hacer un 5-0 Grande, Niantic Grande, Niantic Ahí está Siempre intentando que nadie se haga un 5-0 Bien hecho, amigo Bien hecho Me va a ganar este señor, ¿no? Ahora 3, 2, 1 Y ahí está Bueno Ese Crescelia Ese Crescelia Era un gran problema, ¿eh? Ese Crescelia era un gran problema Se podía haber jugado de otra manera Pero el resultado El resultado era el mismo, ¿eh? Mires por donde lo mires El resultado Era el mismo Pero, oye, 4-1 Con este equipito Usando a Hippobone Un equipo Diferente Dentro de este Go Battle Y sobre todo De esta Copa de Sino Que hemos visto Muchos equipos parecidos Y el Hippobone La verdad es que ha sido Muy divertido Y muy productivo Así que acuérdate De dejar un like A este bonito canal de PvP A suscribirte Que la mayoría Todavía no estáis suscritos ¿A qué estás esperando? Y nos vemos En el próximo combate